Espectáculos callejeros, compradores aprovechando descuentos, vecinos que se encuentran y echan un rato de charla, vida en el centro de Almería más allá de la caída de la tarde. Hay un resurgimiento. Antes en esta calle estaba más de capa caída y poco a poco han empezado a abrir en los últimos cinco años cantidad de tiendas nuevas que están dándole un soplo fresco a la calle. Quiero pensar que hay un resurgimiento, pero también ha habido años duros entre la crisis y la competencia también a veces de las grandes superficies que hace que sea muy complicado salir adelante. La calle de las tiendas fue la primera gran calle comercial de la ciudad y ahora muchos jóvenes apuestan por revitalizarla. Lo que no tenemos que olvidar es que aunque está el paseo con muchas de las grandes tiendas y demás, pero hay que recordar que la calle de las tiendas es la primera calle comercial de la ciudad. Entonces es un poco la calle con más historia a nivel comercial y por eso estamos aquí. Estamos viviendo un momento que está empezando a destacar, está juntando gente joven, proyectos que salen un poco de lo que son bares, como Orión o Pampling que venden camisetas o cómics o nosotros que vendemos arte. Que incentive la venta en los pequeños comercios, yo creo que es bastante importante. Es una iniciativa bastante buena por parte del ayuntamiento, la verdad. La noche en blanco se celebra en Nueva Andalucía el 8 de junio y en el Alquián un día después, el 9 de junio.